Bueno, a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a la arquitecta Pierinda Correa, asambleísta por UNES, la más votada en el país en las últimas elecciones para legisladores. Le damos la bienvenida y mi compañera Johanita Gamos está con usted con inquietudes de primer orden. Adelante. Muchísimas gracias, Cleber, Johanita. Muy buenos días a todos y a través de ustedes, pues, un abrazo fraterno a todos quienes siguen esta señal. Aquí, como siempre, a la orden. Gracias. Gracias, asambleísta, por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Hace pocos minutos hablábamos con el asambleísta de Pachacútic, Salvador Quispe, y le preguntábamos justamente sobre el ambiente que existe en este momento en la Asamblea Nacional, en el Pleno de Legislativo. Él dice que no hay inestabilidad. ¿Usted concuerda con eso? ¿Con esa opinión? Yo creo que, a ver, realmente la Asamblea no ha tenido un ambiente de estabilidad total desde el primer día. Ya vimos, ya teníamos los antecedentes de un acuerdo al que se había llegado, que luego fue roto e incumplido por el bloque de credo, es decir, del gobierno. Bueno, nosotros siempre fuimos de la idea, y así lo hemos manifestado de manera reiterada, que trabajaríamos para dar las condiciones de gobernabilidad a la Asamblea y al gobierno nacional. Ahora, dentro del quehacer parlamentario es normal que haya diferencias y también coincidencias, dependiendo de los puntos que se hayan tocado. Por ejemplo, nosotros somos un movimiento progresista y de izquierda, Partido Social Cristiano es un bloque de derecha, sin embargo, en algunos temas hemos coincidido. Sí se han generado algunas situaciones tensas, por decirlo así, con intervenciones fuertes y a veces hasta insultantes por parte de algunos asambleístas, pero siempre después de eso y al tratar nuevos temas, pareciera que el trabajo de la Asamblea vuelve a la normalidad. Bueno, en este momento, por ejemplo, hay la tensión, y hoy tenemos en la sesión del Pleno, la definición del meso político de la señora superintendente de bancos, ante los reiterados reclamos de la ciudadanía de cobros indebidos, de transacciones, de una serie de perjuicios para la mayor parte de la ciudadanía y en beneficio del sector de la banca. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos ese juicio político que seguramente tendrá un tono bastante elevado. Ya la preli, por decirlo así, cuando decidimos sobre el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización, que tenía el apoyo, evidentemente, de los integrantes relacionados con el bloque de gobierno, ya ahí cuestionaban el tema y querían posicionar que los que no opinábamos de manera similar y que al final no aprobamos ese informe, sino por el contrario, aprobamos que se desarrollara el juicio político, somos los desestabilizadores, los que queremos poco menos que tumbarnos al gobierno. No, señores, estamos ejerciendo nuestras funciones como asambleístas. Somos legisladores, pero también somos fiscalizadores. Asambleísta, usted trajo a colación o recordó ese pacto que se había hecho en un inicio y que finalmente no prosperó porque se rompió o lo desconoció el oficialismo, pero... Lo incumplió, no lo desconoció, lo incumplió, son verbos diferentes. Usted ha dicho, lo incumplió el oficialismo. Sin embargo, ahora se habla de un nuevo pacto o de una reconstrucción, porque se habla de UNES, del Partido Social Cristiano, y de esta parte de Pachacútic autodenominada Los Rebeldes. ¿Esto es así? ¿Hay una nueva mayoría en la asamblea? Porque sí llama la atención, ¿no? Algunas de las votaciones que van en conjunto ahora. A eso me refería. O sea, algunas veces hemos tenido prácticamente votaciones unánimes incluido la bancada de CREO, la bancada de ID, que es ampliamente afín al gobierno, el sector de Pachacútic. O sea, ha habido decisiones que hemos tomado prácticamente de manera unánime, por ejemplo, en temas de seguridad ciudadana, porque no se trata de que si lo propone alguien que es contrario a mí, yo solo por eso me voy a oponer. O sea, se hace un análisis de las leyes o de la propuesta, se hace un análisis de la forma en que ha sido propuesta y obviamente sí constituye un beneficio o un perjuicio para el país como tal. Nosotros nos debemos al país. Ha habido algunas coincidencias en votaciones con los sociocristianos y con un sector de Pachacútic, sí, y eso que tiene de malo. Eventualmente también es parte del quehacer legislativo en el que, dadas ciertas circunstancias o ciertos temas o ciertos momentos políticos, puedan haber acuerdos, que no es el caso, para votar de alguna manera por diferentes propuestas. En algunas ocasiones incluso han salido propuestas desde su origen de manera conjunta. Pero asimismo, cuando no hemos estado de acuerdo, también el bloque de una se ha pronunciado en contra. O sea, eso es parte de la libertad que tiene cada bloque de analizar de su agenda legislativa propia y de eventuales coincidencias que se tengan con otros bloques, más allá de la tendencia o postura que estos tengan. Claro, y no solamente en temas de seguridad ciudadana se han visto coincidencias, se vieron también coincidencias como, por ejemplo, el día de ayer con la votación de Alejandro Jaramillo, que se abstuvo de votar a favor del primer informe para la ley de repetición, algo que en ocasiones anteriores no había pasado. Entonces, qué casualidad también que ahora se muestre a favor de la posición de UNES y que el Procurador General del Estado los ha nombrado con nombres y apellidos, justamente valga la redundancia, de estar en contra de esta ley que es necesaria también para el país. Pero es que por eso, él mismo, ya que usted lo menciona, por ejemplo, él ha sido uno de los principales antagónicos y peor como jefe de bancada de izquierda democrática que era, era uno de los principales contradictores de UNES. Y de lo que entiendo en la comisión, primero él había votado a favor y luego en una reconsideración que fue pedida, también entiendo, por Ricardo Banegas, se abstuvo. Entonces, el tema es lo que se discuta en el interin, lo que se analice mientras se está trabajando una propuesta de ley, una propuesta de resolución, porque uno puede partir de una información limitada y luego en el proceso de discusión y análisis surgen otros elementos que pueden hacer que reconsidere, se ratifique en su decisión original o la relea. Entonces, son cosas que pueden pasar. Por eso, cuando, por ejemplo, se pasa una ley en el Pleno de la Asamblea, hay personas que piden reconsideración. La reconsideración tiene varios objetivos. O revisar lo que se ha votado, o ratificar y sellar, poner un candado, porque el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que una vez reconsiderado un tema, ya no se lo puede volver a tocar. También existe la figura de rectificación. Es decir, en la primera votación yo voté sí y resulta que por alguna razón me equivoqué o quiero cambiar mi voto y entonces pido rectificación. Y ahí digo, no, no, me equivoqué, era no. Y entonces eso pasa, pero no necesariamente implica la coincidencia de votación en algunos temas, no necesariamente implica que haya un acuerdo o arreglos o componendas por debajo de la mesa y peor, con fines proteros. O sea, somos legisladores, somos personas serias, representamos y tenemos conciencia de ello al pueblo ecuatoriano y nuestro compromiso es luchar por las mejores leyes para dar solución a tantas inquietudes y tantas necesidades que tiene ese pueblo ecuatoriano. Si coincidimos en algunas ocasiones, en buena hora, ojalá las leyes que sean propuestas más allá de que lo que vengan, que sean en beneficio del pueblo, ojalá que tuviéramos siempre esa votación unánime. Miren lo que pasó con el tema tan sensible de la ley de despenalización del aborto. Una votación completamente polarizada, inclusive al interior de las mismas bancadas. Ahí hay una muestra clara de que pueden haber opiniones disímiles, pero pues lo ideal es que sean tratadas con argumentos, con respeto, con sustentos legales, jurídicos, motivacionales, para que el resultado final sea el mejor. Siete de la mañana, siete de la mañana, cincuenta y un minutos. Estamos dialogando con la arquitecta Piedra Correa, ella es legisladora por UNES, aquí en Caché Noticias y Opinión. A ver, a mí no me extraña absolutamente nada de convivir político-legislativo. Si hay un proyecto que beneficia a todos, aunque yo esté en contra, súper en contra del Ejecutivo, yo voy a votar por ese proyecto porque lo beneficia a todos. Y esa es la política, esa es la política. Hay que entenderla de esa manera. Lamentablemente, pues se ha estigmatizado todo ahora en la Asamblea Nacional. Y aquí viene mi pregunta, Pirina, ¿será porque falta liderazgo en la Asamblea Nacional que están en estos vaivenes o inestabilidad dentro de los procesos que hay que atender y que incluso hay leyes o proyectos de leyes represados y todas estas cosas? ¿Falta liderazgo? Hay varias situaciones. Sí heredamos un montón de leyes y sesiones suspendidas que necesitaban ser reanudadas y clausuradas posteriormente del periodo anterior. Pero en eso entiendo que se está haciendo un seguimiento bastante importante y hay ocasiones en que en un solo día nos ponen, por ejemplo, tres sesiones diferentes para tratar una nueva y dos continuaciones, por ejemplo, con diferentes temas que venían siendo represados. En la Asamblea, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, para tratar leyes se van evacuando en la medida en que van ingresando. En los vicios políticos se van evacuando en la medida en que se van ingresando. Y así mismo verificando que, tanto lo uno como lo otro, o cualquier reforma o documento que se ingrese, que guarde las formas, que guarde la estructura jurídica que no se contraponga con ningún cuerpo legal, sobre todo con la Constitución, entre otros. Entonces, pero yo creo que es una mezcla de todo. Una mezcla de falta de liderazgo, una mezcla de algunas agendas políticas que, en algunos casos, dependiendo de los temas, se visibiliza con más fuerza, una agenda personal o de grupo. También recordemos que estamos en vísperas de elecciones seccionales y algunos integrantes de las diferentes bancadas estarán apuntando a luego ser candidatos. Por lo tanto, hay un afán de visibilización individual a través de acciones, a través de intervenciones, a través de propuestas, a través de votaciones. Entonces, ahí es un conjunto de temas. Yo coincido plenamente con lo que acabas de señalar. Para mí no importa de dónde venga una propuesta de ley o reforma de ley. Para mí, si esa ley beneficia, y ese es el resultado evidente del análisis de la ley o propuesta de reforma, a la ciudadanía, para eso estamos ahí. No estamos para beneficiar a nuestro grupo, a nuestro bloque, a nuestro gobierno, a la oposición. Estamos ahí para trabajar por el pueblo ecuatoriano. Y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir y entender a carta cabal. Entonces, sí, hay, por ejemplo, ya ha habido antecedentes. Se entienden mal algunas cosas también. Por ejemplo, hubo una sesión en la que César Rón, asambleísta independiente ex social cristiano, pidió la apelación de la presidencia. Es un mecanismo que se puede seguir en una sesión. No prosperó. ¿En qué consiste? Se apela a la presidencia. En esa sesión se argumentan los motivos por los cuales se lo está solicitando. La persona que esté presidiendo en ese momento, porque no solamente puede ser la titular, en este caso Guadalupe Llori, muchas veces ella está ausente y asume esa quicela, el primer vicepresidente. Muchas veces él está ausente y asume la segunda vicepresidente. Y así han llegado casi hasta el último miembro del CAL, asumiendo temporalmente la presidencia. Entonces, cualquiera que sea el caso y el tema que se esté tratando, una opción es la apelación de la presidencia si no se está de acuerdo y hay los sustentos. Lo hizo César Rón. En este caso era contra Guadalupe Llori. Guadalupe Llori baja su curul y desde ahí tiene tres minutos para argumentar su defensa. Y luego viene la votación. En este caso, la votación prácticamente unánime, creo que César obtuvo apenas cuatro votos, ratificaron la presidencia y ella volvió a asumirla y a seguir dirigiendo la sesión. En el caso contrario, es decir, que los argumentos esgrimidos no sean suficientes y la votación ratifique o apoye la apelación de la presidencia, es única y exclusivamente por esa sesión. Es decir, quien estaba presidiendo ya deja de presidirla, asume su arrogante inmediato, pero en esta sesión vuelve la titular a presidirla. Entonces, es un tema también de funcionamiento legislativo, cuando en principio no hay las garantías de que quien esté en ese momento dirigiendo la sesión lo esté haciendo enmarcada en ley, con la justicia y la equidad de dar participación y la palabra a todos los representantes que le hayan solicitado a nombre de sus bloques. Pero eso es un mecanismo. Bueno, pero eso ha ocurrido en todos los congresos y asambleas. Lo que pasa es que sí hay algunos que quieren hacer un poquito de generar alarmas, disparar alarmas. Circo, circo. La misma presidente se ha prestado a eso con el comunicado que sacó, acusándonos de que queremos poco menos que cabiliar y tumbar no solo a la presidenta de la Asamblea, sino al gobierno. Pero, a ver, señores, o sea, eventualmente, en el supuesto no consentido de que dejara la presidencia a Guadalupe Iori, asume Saquicela, que es independiente y es parte del bloque de banco. Pero, pero, perdón la interrupción, recuerde que ya sacaron un presidente de Asamblea y precisamente no nombraron o no asumió la presidencia, la primera vicepresidenta, que yo recuerdo claramente que era la abogada Borilla, no asumió y nombraron a José Serrano. Recuerde usted. No, y después, después lo sacaron a él también. Efectivamente han dado ese tipo de irregularidades, pero la ley es clara y habla de subrogación y es tan clara. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque me interesa saber qué va a pasar con este proyecto de ley de repetición. Simplemente un paréntesis, Cleber. Recuerde que desde la misma Asamblea no solamente se ha incumplido de esa manera la transición o la subrogación natural, sino que también se han arrogado presidencias de la República. Así es, está bien, de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa puede pasar dependiendo de quiénes estén al frente y el respeto o irrespeto que hagan de los procesos legislativos y legales que corresponden. Así es, 7.59, repito que se nos fue el tiempo, mi estimada arquitecta Piedina Correa, pero ¿qué va a pasar con este proyecto de ley de repetición? Que la comisión, digo, quedó ahí, quedó ahí, pero ya le pasaron esto a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, una vez que pase y se conozca formalmente el texto del informe proveniente de la comisión, ¿qué es lo que nosotros hacemos como bloque? Nos reunimos y con los equipos jurídicos hacemos un análisis de los pros, los contras, la forma en que ha estado planteada, porque algunas veces hay partes con las que no estamos de acuerdo y otras sí, y si se logra consolidar un texto armónico acordado, entonces recibe la aprobación. En este momento no tengo una respuesta puntual para esa pregunta porque no lo hemos analizado todavía, esto es bastante reciente, y tenemos temas más urgentes que tratar, como por ejemplo el juicio político para la superintendente de bancos, que será hoy, y otros temas también delicados. Entonces vamos analizando conforme nos llegan los textos, para de esa manera hacer un análisis y llegar a consensos. Muy bien, ahora una de casa, pero tengo un minuto en pedido, una de casa. Pablo Romero ratificado con la sentencia, entonces ya no viene más Rafael Vicente Correa Delgado, y unes por gusto hacia los esfuerzos. ¿Y eso es así? Pregunta. A ver, nosotros creemos, y lo hemos dicho varias veces, que no vivimos en un Estado de Derecho, que la ley está siendo manipulada, los procesos judiciales también. Sostenemos que el caso Sobornos es un ejemplo clásico de fraude procesal y de ridiculez, al haberlo condenado a partir de un cuaderno que se mostró forjado, se comprobó forjado, y de, al no haber argumentos, de influjo psíquico. De esa misma manera, han sido manejados otros casos relacionados, porque la idea es que, condenando a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, forzar la vinculación con Rafael, para que también lo metan en la misma colada. Como dice Rafa, es cuestión de tiempo, lastimosamente la justicia en este momento no es imparcial ni objetiva para nada, por lo tanto tenemos que seguir en ley, en procesos jurídicos, tanto aquí en el país como internacionalmente, en la Corte Interamericana, entre otros organismos, hasta que la verdad salga a flote. Por eso nos ratificamos en reclamarle, por lo menos el cumplimiento de una oferta de campaña a Guillermo Lazo, que fue la conformación de una Comisión de la Verdad con integrantes de organismos internacionales para tratar de garantizar la objetividad en el análisis de los hechos. Seguimos en la pelea. Mientras tanto, lastimosamente, tenemos que ver resoluciones como esta en todo lo que afecta, no solamente al imputado, sino a su familia, a su entorno familiar, y a todos quienes somos parte de un equipo. Perina, un abrazo para usted, que le vaya bien, gracias. Muchísimas gracias, que tengas un buen día, un abrazo también. Igualmente, pase muy bien, 7, 8 y 2, 8 y 2, era la arquitecta Perina Correa, asableísta por UNES, aquí en Caché Noticias y Opinón. Nos vemos.